Buenas, como un idioto aquí Darkross al micrófono, o las manos, vamos a hacer un opening box para la tienda Netdecker, si se escucha de ahí de fondo querrá saludar, no quiere, ha marcado, ya, vamos a empezar a abrir la caja, segunda bit, quiere que le salga una Madolche, quiere que le salga una Madolche, no creo que salga, o la nueva Bullying. Bullying para Renatito, a ver con el primer sobre, a ver, vale un Boxer, Double Dragon, un Artefacto, Kostrick, un Silvan no sé cuánto, y un K202 Archive End Seraph, Ultimate, un Umbral, un Reverse Break, y un Nobe Penguin. Siguiente, a ver que sale, otro Artefacto, un ZC, un número 43, otro Silvan, una Trap Tricks, otra Tampa del Artefacto, otro Artefacto, un número 48, y un Scrap Factory que a mi parecer no debería estar común. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no abre, a ver, no abre, ahí, otro de Pencas culiao, un Ghostly Warwolf, Galaxy Dragon, Chogunite, un Gladiour Beast, el nombre no lo veo, Augustus, un Artefacto, un Artefacto, un Lich, un Silvan Chilisbaut, un Bullying Revention, y un número 42. Un Blizzard Thunderbird, un Vagal Touch, un Selly Smith, como se diga, un Phantom King, un Beautiful... Ah, un Pesca culiao. Es que le he hecho un Monarch, un Cien Pies, Last Counter, y un Pingüino de Voltio. Ya la dije, Galaxy Charity, otro Artefacto. Esta ya la dije, esta ya salió. Un Artefacto, un Artefacto, sin Pie, y otro 42. Ya salió, ya salió. Un número 80, un Mimi Pobet, Char, y un Bit Bandage. Diamond Core, me la dije, que la Banda Toque, creo que se llama en español. Una caja de un Granja Ancestral, Don Toss on Throne, Vampire Vamp, Condem Maiden, Haze Flane, y Evo Singularity, otra carta que debería estar de malta rareza. Sílvan, Phantom, Artefacto, K-103, Factory, Doll, Knight, y Galaxy Mirror Stage. Estaba lloviendo en el clip, pues eso sí. Estaba empezando a llovir, allá. La Brice, para 8, ya lo dije, ya lo dije. Un Rose Archer, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, y ya lo dije. Todos queremos que salga la Dolce. Un Rose Archer, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. ¿Cuántos tenéis, Renato? Uno. ¿Tenéis más, acaso? Uno. ¿Tenéis más, acaso? ¿Tenéis más? Exacto. Tirano, un Artifact Fisher, o como siga. Con la otra mitad de la caja. Un Caballero Antiluminoso, creo que se dice en español. Otra de esas. Otra de esas. Eso es malo. Un Noble Knight, Art Shatter, una hueá mala. Otra de esas. Un Noble Knight. Otra de esas. Otro de un Pulse Dragon. Y nada más. Rose Intervention Universe 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 Una Sylvan Princess Por A ver Freight Por Por Cuantos sobres quedan? Cuatro Maestro Me quedan tres sobres ¿Quieren que salga la adora del sileto tres? No Un 607 Y El Último Sobre Un 607 No Un 607 Y No salió Un 607 Un 607 Un 607 Un 607 Princess Pro, un Noble Knight, Caller Altiluminoso, un Artefacto, un Sinjou, Vampire Vamp, una trampa de los Monarca, una trampa de los Artefactos y de última ahí tenemos el C102, pues mucha más Chaya, todo esto en Chaya, ¿no? Bueno, hasta aquí llegó el video, recuerden cabros, comenten si suscrirse, todas estas cartas estarán subidas el día jueves, si no me equivoco, día jueves a la página de netdecker store, visiten si son de Chile, tienen encargo a todo el país, recuerden comentar y suscribirse, adiós.